¿Test tripartito? ¿Qué p*** es eso? Suena a algo que te asustaría leer en un examen, ¿verdad? No te preocupes, es más simple de lo que parece. En este video te explicamos como si fueran las reglas para usar el PlayStation en tu casa. Primero, necesitas reglas claras. No basta con decir usa el Play con conciencia. Es mejor si aclaras. Solo puedes usar el Play después de haber terminado tus tareas y no hasta cualquier hora de la noche. En la ley, esto significa que cualquier restricción a expresarte debería estar bien detallada. Segundo, debe haber una buena razón detrás de poner este límite al uso de tu Play. Nadie limita el uso de algo porque sí, a menos que quieran controlarte de alguna forma. Por lo general, el límite busca garantizar un bien común, como que puedas hacer otras actividades o que todas las personas en tu casa puedan disfrutar del PlayStation. Igualmente, las restricciones a la libertad de expresión deben buscar proteger algo valioso, como el respeto entre las personas o la seguridad de un país. Finalmente, la regla debe ser proporcional. Si alguien por error usó el Play fuera del horario o un día se encerró a hacer solo eso y pidió perdón por esta equivocación, no tendrías por qué prohibirle que vuelva a usar el Play. Con pedirle que no lo vuelva a hacer, basta. Cualquier limitación a tu libertad de expresión debe ser la mínima necesaria, justa y medida. ¿Por qué todo esto importa? Este test asegura que, incluso cuando hay límites, tu capacidad de expresarte y acceder a información sigue siendo garantizada. Como decidir qué se puede y no se puede hacer con el Play en tu casa, pero a nivel de país, fundamental para mantener una convivencia respetuosa y democrática. Ahora que conoces el test tripartito, ¿qué pensás sobre cómo se aplica a lo que podemos decir o compartir? Es justo, es necesario. Te invitamos a conocer más en nuestra nueva investigación. ¡Gracias!